¡Hola, espartanos! ¿Qué tal estáis? Espero que muy bien. Bienvenidos a Por la Gloria de Esparta 2. Continuamos por donde lo dejamos, así que nada, de momento fijaos que quiero que lo veáis un poquito. Esto está quitando los impuestos, o sea que ojo, ojo, cuidado, ¿ven? Ojo, cuidado. A la chica esta, la tenemos que moverse, supone, y ahora lo suyo sería irnos a esta zona de aquí. Vamos a irnos para acá, a ver qué tienen. De momento no tienen nada, vamos a pasar por... Bueno, podemos hacer algo, ¿no? Sabotaje de asentamiento, hacer un reconocimiento. Bueno, venga, porque no tenemos el dinero y así va subiendo de experiencia, a ver si acertamos. Sabotaje conseguido, Alvisa y tal, San Miguel Tusa y Alvisia. Alvisia, que es el Nota Este, y San Miguel Tusa, que es aquí. Ok, pues guay, mira, podemos ver lo que hay aquí, o no, o no, creía que sí, pero parece que no. Bueno, lo que sí que hemos visto es que aquí hay una zona que tienen ellos, ¿no? Es lo que hemos descubierto, así que en lo que cabe está bien. Y luego por aquí, lo que nos había puesto era que estos tíos, ¿no? Que hemos descubierto a dos unidades. Vale, pues bueno, pues ya está, ¿no? Luego teníamos también al señor este, ¿cómo se llamaba? Al dignatario, que está por aquí. Dignatario que lo queríamos pasar a esta zona para aumentar los ingresos, se supone. Están en 1685 y ahora pasamos a 1780, o sea, más 100 prácticamente. Guay. Y estos tíos están aquí esperando al acecho, al acecho, al acecho. Vale, estupendo. De momento, Del Minio no tiene apenas defensa, solamente una pequeña muralla y demás. Así que podría ser atacada, lo que pasa es que tampoco hay muchas zonas. Estamos en déficit negativo ahora de alimentos, pero no nos va a pasar nada porque aquí he colocado lo que vendría siendo el edicto de pan y circo. Lo cual, pues nos da felicidad, que está bien. Y comida, que también va a estar muy, pero que muy bien. Así que, nada, a Crótato, perdón. Le tenemos que dar ahí una mejora de habilidad. Que va a ser, por qué no, la mejora esta de más 2T tal. Podría ser interesante, porque lo demás tampoco es que me convenza mucho. Así que, el más 2S y ya estaría. Este, pues lo dejo tal cual. Ah, y Pales. Pales también ha mejorado, sí señor. Pales que está aquí. Ha mejorado. Oh yeah. Pues podemos aumentar esto, más 6 al reabastecimiento de unidad de más tal. Esto realmente no lo estoy haciendo mucho. Podríamos pillar otra cosa. Ahora podemos utilizar esta cosilla de aquí. Pero realmente es que no me interesa nada, tío. Mastré a la capacidad de desplegar un territorio enemigo basado. Uh, pues vamos a pillar esto por lo que sea. Da igual. Vamos a ver también cómo está esto un poquito. Fijaos, esto sigue en 19. Bueno. Finalizamos turno. Ahora sí, solamente queda Crótato por mejorar. Pero no los quiero mejorar, porque ese punto de habilidad lo podríamos enganchar más adelante. Vamos a ver qué hace el Galacio este. Qué hace Galacia. Vamos a ir a por ante ella. Pero antes igual deberíamos ir a por este tonto. Que lo hemos encerrado ahí. Así que a ver cómo sale. Obviamente por mar podría salir. ¡Eh! Igual nos han encerrado ellos. No podemos ni siquiera huir. Vale. Pues tenemos una batallita muy, pero que muy interesante. Vamos a ello. Además, se me ha olvidado decir al principio del vídeo que en el capítulo anterior no tuvimos ninguna batalla. Que me hubiese gustado hacer alguna, pero es que todas eran innecesarias. Esta sí es totalmente innecesaria. Vamos a ello. Madre mía lo que me han hecho, ¿eh? Me la han liado. Me la han liado completamente. Ahí veis las unidades. Y bueno, ahora haré un corte para ponerme en posición y demás. Así que nada, vamos a ello. Vale, pues ya están colocadas las unidades. Y dirás, Palo, ¿por qué te has puesto aquí? ¿Es por la pendiente? No, la verdad es que no. Me he querido poner centrado porque sé que tengo a un enemigo que me va a salir por la espalda. Porque fijaos que nos han atacado tres unidades. Dos de estos malos refuerzos. Que uno estaba por detrás mía. Y otro que estaba por delante. He puesto a estas unidades de oplitas mercenario aquí un poquito para aguantar por delante. Y fijaos que vienen por ahí. Me cago en todo. Me lo imaginaba de todas formas. Vamos a irnos por allá con el general también. Y ya está. Así que nada, vamos a intentar cargarnoslo. Eso es lo primero. Y el proyectil también lo voy a mover, gente. Así que nada, vamos a ponernos por aquí. Los dos notas estos. ¿Dónde están? El seis, Pablo. El seis, tranquilo. Nos vamos a poner por aquí. El cinco por aquí también. Y ya nos van a empezar a disparar. Qué graciosos que sois. Pero como os pillo, os voy a matar. Y puede ser que os pille. Puede ser que os pille. Puede ser bastante probable que os pille. Subnormales. Subnormales. Ahí está. Vale, seguimos avanzando. La caballería está... Perdón, la elefantería. Está por ahí. Y aquí estos, pues ya está. Vale, estos ya se pueden ir para acá. Uh, que estoy pillando. Voy a pillar bastante. Pero bueno, era... Yo creo que era bastante importante cargarse a ese... A esos traidores. Vale, esto de momento está bien. Podríamos avanzar incluso un poquito más y colocarnos por aquí. Yo lo veo. Me gusta siempre estar muy despejado. Y estas unidades se van a ir para atrás. Estos van a empezar ya a meterse por detrás. Este por el flanco. Y el general por enfrente. ¿Por qué? Pues porque pueden. Están atacando a nuestro general. Vale. Están atacando aquí a estos espadas de Chenies. Bueno, no pasa nada. Vamos a irnos ahora para acá. Y estos para acá. Vamos a quitar estos y atacamos. Muy bien. Vámonos por aquí. Vámonos por aquí. Esta caballería puede que muera. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a ir a por estos. Aunque igual giramos. Sí, vamos a girar. Para ir a por esta peña. Aquí están pillando. Así que guay. Vamos a quitar esto. Vamos a darle esto. Vamos a dar esto. Vamos a avanzar un poquito. Y estas unidades para por detrás. Estas unidades realmente creo que pueden ponerse aquí. Y ya está. Muy bien. Vamos a quitar esto también. Estupendo. Vamos a irnos para acá, como digo. Y ahí, mira. Nuestra caballería ha muerto. Qué desgraciados que son. Bueno, es lo que hay, ¿no? O sea, era normal. Aquí vamos a atacar ya por detrás a esos generales que ya han muerto. Que ya ha muerto el general, quiero decir, perdón. Y aquí esa unidad pues está pillando. La elefantería pues está ahí bien. Y nosotros de momento, como veis, estamos bastante guay. Vamos a echarnos un poquito más hacia la derecha para tener más cercanía con nuestros compis. Y aquí se supone que deberíamos esto ganarlo rapiduti porque son honderos celta. Pero bueno. Vamos a ver. Estas unidades están muy muertas. Así que voy a empezar a disparar aquí. O sea, tengo que empezar a disparar sí o sí. Y vamos a tener algunos problemas. Vale, eso ya estamos ganando. Aquí deberíamos ganar rápido. Son nobles gálatas por lo que aguantan bastante. Pero nosotros también aguantamos. Esta igual no hace falta. Así que se puede ir para acá. Y la caballería esta ya ha ganado, ¿no? Muy bien. Como veis, huyen todos esos mierdas. En lo que hay. Vale, ahí aguantamos un poquillo. Y aquí avanzamos por aquí. Y ahora hacemos así. ¡Bum! Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás. Y estas unidades para acá. Mira, tú vas a aprovechar y matar a estos. Y tú a estos. Que son los mismos. Pero bueno, ya me entendéis. Vale, aquí ya podemos avanzar un poquito. Esto lo tenemos quitado. Aquí lo podemos matar a estos libertos de deleva. Que son basura. Así que, bueno. Vamos a por este proyectil. Y aquí vamos ya para delante. Muy bien. Aquí estamos pillando. No, 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 tampoco estamos pillando tanto. Bueno, un poquito sí, la verdad. Un poquito sí, ¿eh? Un poquito sí. Me cago en todo lo cagable. Estos se van a tener que quedar aquí, ¿eh? Estos están ya muertos. No me he dado cuenta de ellos. Así que, nada. Vamos a disparar ya. Vamos a empezar a matar. Y estos por detrás van a empezar a cargar. Tenemos los elefantes por aquí. Cosa que no está utilizando. Pero voy a utilizar ya. Y a matar. Estos no. Estos se van a ir. ¡Iros! 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 Para matar a esa caballería. Vale, vale, vale. Ahí entra mi caballería. Sí, señor. Aquí ya va a venir mi general también. Y aquí todas estas unidades van a poderse poner por aquí. Y empezar a disparar. Estos a por estos. Aquí estamos perdiendo la caballería. Como es lógico. Es un espectáculo vergonzante. Vale, ahí atacamos ya. Y aquí, bueno. Aquí hemos ganado esto, se supone, ¿no? Vale, vamos a ir pasando a la elefantería por aquí. ¿Esto qué es? Estampida. Están sobrevividos. ¿Esto quiénes son? Eh, vale. Vámonos por aquí. Aquí vamos a cargar. Una de nuestras unidades ha perdido el control. ¡No jodas! Vale, ¿dónde está mi caballería? Aquí. ¿Qué hace mi caballería? Aquí pillando tanto, tú. Qué mal, colega. Qué mal. Caballería noble, claro. Normal que pilláramos, tú. Estos sí que van a pillar ahora rápido. Son 61. Pues verás... Verás qué rápido van a pillar. Vale, vamos con el proyectil. Disparando por aquí. Ha caído mi elefantería, chaval. Ha caído. Me cago en ellos. Vale, tenemos que matar ya a ese proyectil. Sí o sí. Y estos también. Tienen que matar ya a estos. Uf. Pues... Igual perdemos. No me jodas. Ah, no, no, no. Nada, nada, nada. Me asusta, me asusta. Vale, tenemos que ir a por estos honderos. Pero ya... Vamos a utilizar a estas unidades ya para acá. Debería haberme cargado lo que vendría siendo el proyectil enemigo hace tiempo. Y no lo he hecho. Pero bueno, es lo que hay. Vale, venga, va, va, va. Vale, vale, vale. Aquí nos están disparando por detrás. Vamos a reventar a esos ya, por favor. Una de nuestras unidades se ha quedado sin munición. Vamos a meternos por aquí. Deberíamos matar a ese general también. Y yo, ¿en serio cuánto duran los mierdas estos, tío? Si no deberían tener apenas armadura ni nada, colega. Me parece una falta de respeto. Y siguen vivos, tú. Hemos perdido la caballería. Es que ha sido una putada el perder la caballería, ¿eh? Venga, eliminadlo. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Estamos jodidísimos, ¿eh? Estamos super jodidísimos, gente. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Es un espectáculo vergonzante. Vamos a intentar entrar por la espalda. Vamos a correr. Venga, cojones. Es un espectáculo vergonzante. Vamos a disparar aquí por disparar. A ver si esta unidad se queda ya sin nada. Y estos que se pongan por aquí a disparar también. Mierda. Nos podríamos intentar ir para atrás, tío. Tenemos un poquito de armadura, así que tampoco está tan mal. Vale, estos ya se van a ir a por... A por estos. Así. Y esto a por... Estos y estos a por estos. Vale, lo que tenemos que hacer es hacer que huyan. Y de momento, pues eso ya estaría. A por la noble caballería, tío. Tendría que haber ido a por ellos. Aquí al menos los estoy alejando un poco. Y a ver si me puedo poner a disparar, cojones. Que soy tonto. Estamos agotados, ¿no? Sin resuello, bueno. Y ellos están... Ellos están bien. Vale, acabamos de eliminar a esas unidades. Ah, no tenemos caballería, tío, para ello. No tenemos caballería, para ello. Vamos a quitar esto. Y aquí otra vez nos han pillado. Pero bueno, ya vamos a atacarles. Es que lo que tendríamos que hacer es huir. No, pero ya huir, ya da igual. Ya es tarde. Vale, aquí me imaginaba que iban a cargar en algún momento. Así que perfecto. Y aquí bien. ¿Habéis quedado sin proyectil, putos solteros de mierda? Tenemos que huir. Vale, bien, bien, bien. Nos vienen por detrás. Espadachines, cálatas. Vamos, vamos, vamos. No, no me huyáis, tío. Vale, no me han huido, no me han huido. Creía que sí. Vale, tenemos un poquito más de proyectil. Voy a pillar el incendiario. Y esta carga va a ser brutal. Normal, otra vez. Nosotros también hemos bajado la moral, pero bueno. Parece que... Uah, tío, todo el proyectil que queda, fijaos. Puto proyectil. Bueno, cargamos. 76. Son bastantes, pero bueno. Ahora con el fuego también que le hemos metido, pues tienen un poquito de miedo. Vale, estas unidades deberían huir y creo que vamos a ganar por poco, ¿eh? Sí, empiezan a huir ya. El general lo vamos a poner por aquí. Y qué putada, tío. Vamos a dejar muchos vivos por el tema de la caballería. Por eso es necesaria siempre la caballería, gente. Vamos a irnos para atrás, qué cojones. No quiero que me maten ahora. Me cago en panini, chaval. Vale, ahora sí es el momento de ir a por ellos. Venga, corred. No, verás que me matan al... Me cago en la puta, tío. Es que... ¿Cómo coño muere el general, tío? ¿Cómo? Es que además lo iba a decir y justamente ha sido diciéndolo, tío. Verás que matan al general. Y mira que quedan unidades. Pues nada, le tienen que dar al general o yo qué sé, tío. Es que es para fliparlo, amigos. Es para maldita mente fliparlo. Se van a cagar los cabrones. En serio, tío. Es para maldita mente fliparlo. ¿O no? Me cago en todo, chaval. Me cago en todo. Y ahí huyen. Mira, ya está. Unidad que ha huido. Vamos a por ellos y ya está. Y es que me... Es que lo sabía. Es que me lo olía, tío. Es que me lo olía. Nuestros hombres abandonan el campo de batalla. Ah, que nuestros hombres abandonan... Encima los arqueos. Espectáculo vergonzante. Lo he jugado fatal. Eso es verdad. Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a finalizar. Abandonamos. Y ya está. Hemos ganado. Era una... Era un combate que, joder. Eran el doble que nosotros. 2.500 contra 5.000. Hemos perdido a 2.000. Ellos han perdido casi el doble. Y bueno, pues eso. Nuestra caballería ha hecho... Perdón, nuestra elefantería ha hecho 500. Lo que no tengo muy claro. Si ha sido 500 en plan de... De unidades limpias de estas. O ha habido fuego amigo, ¿no? Eso es lo que no sé. El proyectil tampoco está mal. Como veis, estos banderos han hecho 305. Pero estos 31. Y luego... Los arqueros, pues sí, han servido. A ver, 120. Y este 200. Una media de 120 al final. O 120 y pico. Pues está bastante bien. Y estos pentastas periegos también están muy bien. O sea que... Eso realmente se lo han hecho muy bien. Estos han pillado bastante. Estos creo que han pillado por fuego amigo. Luego en la caballería se ha hecho 100, 4 y 200. Así que una media de 100. Pero sí, esta caballería le ha faltado un poco, ¿no? Por lo demás, bueno, pues esto lo que han hecho es aguantar y también matar. Y bueno, más o menos bien. Tampoco ha sido... Tampoco ha sido... Tampoco ha sido tan mal. Nos hemos cargado a todas estas unidades. Hemos dejado vivas a 2. Aquí hemos dejado vivos también a unos cuantos. Y aquí a 2. Lo malo de esto es que... Es que me ha faltado caballería buena, tío. Ay. En fin. Vamos a pillar dinero. Como siempre. A este me lo voy a poder cargar. Y me lo voy a cargar. Así que... ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, campeón? A ese me lo voy a cargar. Y luego no sé qué voy a hacer. Luego no sé qué voy a hacer. Pero bueno, hemos tenido una batalla útil bastante chula, ¿no? Dentro que cabe. Y menos mal que me he acordado de que tenía gente por detrás. Porque si no hubiese sido una derrota... Abismal. Porque me habrían pillado el proyectil y todo el rollo, seguramente. Vamos a colocar... No sé. A este tío, por ejemplo. Sí, a este tío, por ejemplo. Yo qué sé. Lo que no sé es... Ah, amigo. Este... Menos 5 gerontes. Pero tenemos... Esto en plata. Lo cual es interesante. Esto también. Esto también. Esto ya no. Porque cuesta 0. Vale. O sea que por 80... Menos 3 gerontes. No, 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 no. Prefiero dejarlo en 0. Y ya está. Vamos a pillar a este. Y vamos a pillar esta unidad. Y ya la mejoraremos poco a poco. Misterios Eleusinos. Misterios Eleusinos. Genial. Esto lo que nos da es más 4 de orden público y más 4 de influencia helénica. Vale. Muy bien. Una nueva líder. Alexxon. Yo creo que Alexxon. Yo creo que Alexxon es de Alejandro, amigo. Yo creo que un hombre fuerte asume la posición. Bueno, aquí pone una nueva líder igual. Transcesual o algo. Informe sobre desgaste. Hemos perdido ahí un huevo de unidades. Y... Espérate, espérate. Porque aquí podemos reventar a estos mierdas. Y es lo que voy a hacer. Yo no me voy a quedar así. Igual pierdo esta unidad. Me da exactamente igual. Lo que no entiendo es por qué cojones... ¿Lo jugamos o qué? Ah, bueno. No tengo caballería. Es el maldito proyectil. Pero mira. Me da igual. Vamos a... A jugarlo protectora. Y deberíamos... O sea, deberíamos matarlo porque no puede huir. Así que a ver si sobrevive en nuestras unidades. Igual la que no sobrevive es los lanceros. Los lanceros no los soplitas. Me cago en todo. Y así ha sido. Pero bueno. Ahí está. Y al mar, cojones. ¡Fuera de aquí! Bueno. Nos han debilitado un huevo. Que yo no entiendo cómo nos pueden debilitar tanto. Pero en fin. Recordad que esta es muy difícil. Eso también creo yo que debería influir. Vamos a pillar esto, por ejemplo. Y aquí yo me largaría. Pero vamos. Corriendo no lo siguiente. Lo que pasa es que tampoco me puedo largar yo mucho de aquí. Porque si los otros están por aquí... Pues lo dicho. No me puedo yo largar. Y ya hemos movido lo suficiente como para no poder avanzar. Mierda. No quería hacer eso. Me he equivocado. Voy a intentar moverme. No veo a nadie por aquí. Yo creo que me van a atacar en el siguiente turno. Y vamos a perder al general de nuevo. Y estamos teniendo algunos problemitas ahí. Bien. Vale. Otra cosa que sí que podemos realizar. Aquí ya no tenemos a nadie. Aquí tampoco. Aquí tampoco. Pues nos falta un general entonces. Vale. Aquí lo que podemos hacer ya es atacar a esta unidad. Estamos un poco debilitadillos. Pero bueno. Podemos atacarlos. Bueno. Este es el... Los talmatas. Que estamos en guerra con ellos. Estamos en guerra. Pero por aquí no dice nada. Podría... Oh. 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 Seguística tiene hierro. Sí señor. Pues ya está. Ahí tenemos la solución del hierro. De todas formas nos va a dar tiempo de todo. ¿Ven? Porque entre que pillamos el Odeon. Luego pillamos esto. Que los quiero yo pillar ya. Y luego ya nos vamos tranquilamente a por todo esto. Van a pasar unos cuantos turnos. Espero que de todos estos turnos que van a pasar para pillar esto y esto. Que son 7 turnos. En esos 7 turnos pues lo que vendría siendo. Estos 19. Pues baje a 18. Ojalá. O a 17. Ojalá. Y esto baje a 12. Este a lo mejor baje a 7. Estaría genial que todos bajaran 1. ¿No? La verdad sea dicha. Vale. Aquí ya podemos crear por ejemplo. Una por aquí. Y otra por aquí. Aquí también un poquito más de un pues. Eh. Yo creo que aquí más bien. Sería otro templo. Eh. Pero de Posidón. Ya que aquí va a haber mucha comida. ¿No? Vamos a. A ver. Pablo. Pablo. Vamos a sumar. Sumemos pues. Sumemos pues. De momento estamos en 3 positivo como ya dije anteriormente. Ahora si nosotros colocamos los impuestos está en menos 8. ¿Por qué? Porque hay un menos. Eh. Eh. Este aquí. Es causado por esto que es menos 3. Esto que ya se llama menos 4. Esto que sería un total de menos 5. Menos 6. Esto también sería menos 6 menos 10. Y ya está. No veo más nada realmente. Y esto menos 11. ¿Habéis visto? ¿No? Habéis visto. Aquí hay un menos 11. Por lo tanto si nosotros ponemos esto. Ya sería un más 6. Y si ponemos esto ya sería un más 12. Por lo cual ya estaría esto positivo. Pero ¿Qué pasa? Que tendríamos algunos problemas más. Vamos a poner al final un hogar. Y aquí voy a ver un momento esto que es lo que da. Menos 1 de alimentos. Voy a poner mejor el terreno consagrado. Y yo creo que estaría mejor. Y aquí podemos poner lo otro al final. Que no nos da orden público y tal. Vale. Pues yo creo que así estaría bien. Obviamente tenemos que quitar los impuestos durante 3 turnos. Y fijaos que. Bueno nos da 600. Tampoco nos da tanto. O sea que. Vale. Lo podemos quitar. Y este ejército se está muriendo. Deberíamos crear otro ejército aquí. Imagino. Yo creo que sí. Yo creo que nos da para otro general. ¿No? Vamos a pillar. Yo que sé. Vamos a ver un momentito como está. Uf. Es que esto va a estar mal. ¿No? Ah. Riesgo 0. Justo 0. Vale. Genial. Sed de poder. Ser. Sed de poder. El general. Ha ganado la batalla. Más 8. Y estos son los dinastías euripóntidas. Vale. Pues vamos a pillar la dinastía. Esta euripóntida de mierda. Porque. Porque sí. ¿No? A ver un momentito los personajes. Dinastía. Vale. Tenemos. A este tío. Y a este otro. Este otro que es este. Vale. Este va a ganar muchas batallas. Y luego tenemos a este otro. Que es. Alexón. Basileo. Alexón Basileo. Esto hay que hacerlo. ¿Vale? El cual. Ah. Este es Alexón. Amigos. ¿Lo veis? El cual. Alexón. El bueno de Axel. Es. Es que. Nuestra familia. Es dinastía. Ajía. Ajía. Así que. Vale. Este tío también va a ganar cositas. Mmm. Y este también va a ganar cositas. Vale. Pues podemos pillar otro. Ajía. Soy imbécil. Ajía. Aquí. Y aquí también. Y este ya no. Vale. Pues vamos a pillar. Por ejemplo. Este que me pilla. Me quita menos tres gerontes. Reunir ejército. Vamos a pillar uno tocho. De esto. Reclutar. Y ya estaría. Ya estaría. No. No estaría. Porque vamos a pillar. Lo que vendría siendo un montonazo de unidades. En este caso. Sí que me va a dar para pillar todo esto. Aunque antes. Voy a pillar estos honderos. Vale. Y yo creo que más o menos bien. Y no solo voy a pillar estos tos honderos. Sino que voy a pillar también dos de caballería. ¿Qué haces Pablo? Aquí. Dos. No. Tres de caballería. ¿Cuánto cuestan? 80. Y este 104. Estoy por pillar uno de estos. Vamos a pillar uno de estos. A ver qué tal se comporta. Porque para ir a por honderos y demás. Mientras no le den proyectil. Muy bien. Ya que tiene poca armadura. Y estos para ir contra proyectiles. Y todo eso. Pero. Pero que le disparen mientras. Pues. Está más o menos bien. Porque tiene armadura. Así que. Vamos a ver. Esto sí. Esta es una unidad más pesada. Por lo tanto. También es más lenta. Pero puede hacer frente a otra caballería. Que estas no pueden hacer. Se supone. Es que fijaos la diferencia. A ver. Si tiene más salud. Más moral. Luego. Por el contrario. Tiene menos defensa. Y menos armadura. También es verdad. Que tiene más carga. El ataque es parecido. Porque es una caballería. Te salía. Que no te sale. Que es de carga. Se supone. Bueno. Venga. Si vamos a dejarla. Para cargar por detrás. También vendría bien. Y yo creo que ya estaría. Por. 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 Interesante. 3 y 1. Y esto obviamente no cambia. Y fijaos que lo que cambia. Es. Uno. Dos mil más. O por ahí. No. Unos mil. Trescientos más. Así que venga. Finalizamos. Y a ver que pasa ahora. Tenemos que ir a. A Segestica al final. Que están ahí los suevos. Si no me equivoco de facción. Pero creo que sí. Que son los suevos. Una facción también muy interesante. Para jugar una campaña y demás. Ya que tiene diferentes unidades. Además también basadas en el terror. Como algunas de Egipto. Y eso mola. Además meten bastante leña. También tienen bastante bueno. Tiene. Es una facción muy interesante. Ojo que ahí nos atacan o algo. Vale. Sabotaje militar. Ok. Recluto en el ejército. Ah. Pues no lo he visto tío. Si no lo habría hecho. Del Minio. Y me daban 500. Ah. Que lástima. Hemos dejado de ganar 500. En Del Minio. Del Minio. Del Minio aquí. Me cago en todo. Pero bueno. De igual. No pasa nada. Además me venía mejor aquí. Que cojones. Ojo yo 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 yo. Vale. Es este list. Me ha asustado y todo. Esto es porque están como en verdecito o algo así. No sé. No me da buen rollo. ¿Vale? Porque me han. Vale. Sí. Porque me han saboteado. Vale. Lo ves. Alexon. Que es justamente este de aquí. Que bueno. Esto nos lleva aquí porque es donde estaba antes. Así es la IA. Pero ya está bien. Vamos a seguir reclutando unidades o se lo vamos a dar ya. Se lo vamos a dar ya. Vamos a pasarle ya todas estas unidades. Placa. Y aquí nos vamos a mover hasta aquí de nuevo. Porque quiero que sea este el que se venga amigos. Quiero que sea este. Vamos a seguir pillando más unidades. Vamos a terminar con los honderos. Voy a pillar. Pillo cinco en vez de. En vez de seis. ¿No? Mejor. Sí. Yo lo veo. Y luego. ¿Qué más? Utilizar oplitas espartanos. Podríamos pillar unos diez en total. Tres y tres seis. Y unos siete. Ocho, nueve y diez. Sobra uno. Como sobra uno. Significa que podemos poner. O bien una más de caballería. O bien quitar uno de estos. Y pillar dos de estos. Yo lo veo bien también. Voy a ver un momentito. A ver si aquí tenemos alguna unidad de. No. De oplitas. Que también te digo. Que aquí podríamos pillar ya oplitas. Como veis nos quedamos sin dinero. Tres y dos. Dos. Cinco. Vale. Es lo que voy a hacer. Es lo que voy a hacer. Un, dos, tres, cuatro y cinco. Sí. Yo creo que con esto ya podríamos incluso largarnos un poco. O quedarnos un poquito más de tiempo y pillar algunas unidades un pelín más tochas. O algo. O más caballería incluso. Incluso porque vamos a tener bastante enfrentamientos por esta zona. Y la caballería va a ser muy importante. Así que quizás pillar una más de aquí de ciudadanos. O algo. Vale. De momento eso está guay. Del paraguay. Y por aquí que más podemos realizar. Bueno. Tenemos que enfrentarnos a este tonto. Que de momento. Pues está ahí sin saber qué hacer. Así que vamos a quedarnos. No vamos a enfrentarnos ya. ¿Por qué? No. Es que se largan tío. Típico. Típico. Vale. Espero que no pierda ninguna unidad. Pero bueno. Ya veremos. 91, 92. Vamos con 93. Como ya nos van a huir. Se supone. Se supone. Vale. Unidades vivas. Pues nos lo cargamos. Ahí. Hasta el fondo. Bye. Bye. Muy bien. Dalmatas eliminada. La facción. Y. 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 Podemos avanzar un poquito más. Hasta aquí. Y ahora colocarnos en fortificar. Que es otra habilidad que tenemos. Para que. Primero. Tenemos un 50% al alcance de los refuerzos. Un más 50%. Y además. Tenemos más 10% a la habilidad de defensa cuerpo a cuerpo. Para todas las unidades. Que está muy. Pero que muy bien. Es una chetada. Y encima. Más 4% a la velocidad de reabastecimiento. De todas las unidades. Por lo cual ahora. Pues ganamos. Fijaos que ganamos hombres recuperados. Por ejemplo aquí. 11. Que es muy poco. Es poquísimo. Es muy. Muy poco. El reabastecimiento. El reabastecimiento es algo que deberíamos mejorar. Pero ya. Vale. Todavía faltan unos 2 turnos. Aquí. No sé realmente que hacer. Yo estoy preparándome para biblioteca. Si he sumado bien y demás. Pues creo que podría hacerla. Y aquí. En vez de hacer esto. Puedo hacer esto. Y pillar más alimentos. Aquí voy a seguir con lo de Atenea. Y aquí voy a poner uno de Atenea. Y otro de alimentos. O sea de Posidon. Y en 2 turnos. Estaría eso. Estupendamente. Aquí esto. Podríamos poner. Unas barracas de Oplita. Por ejemplo. Sin ningún problema. Nos cuesta unos 2 mil. Deberíamos ahorrar. Así que eso es lo que voy a hacer. Ahorrar. Y por aquí. Estas unidades. Y luego. Y luego. Un momentito. Un momentito. Porque no me convence esto. Vamos a pillar 4 en vez de 5. Voy a pillar esto. Y voy a pillar otro de esto. Que ya me convence un poco. Un poquito más. Vale. Tendríamos 5 por ahí. Aquí también obtendremos 5. Como ya he dicho. 3 y 2. 5. Así que ya obtendríamos. El objetivo este que teníamos. De. De los Espartiatas. 10 unidades. Y notando 1.500. Así que en ese sentido. Está súper guay. Próximo turno. Finalizamos. Menos 1. Menos 1. Menos 4. Vale. De momento me voy a aguantar con el orden negativo. Porque quiero un poquito de dinero. Y esto me parece que de momento va a estar muy negativo el tema. Ahí está. El tema de la comida. Está en menos 8 todavía. O sea, menos 11. Así que venga. Vamos con Nicodemo. Nicodemo de Nicodemo. Que será este. O no. Nicodemo. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Vale. Es este. Pues a ver qué le colocamos, ¿no? Más 4 la capacidad de investigación cuando se ha desplegado basado en la OTAN. Genial. Pues venga. Eso. Ahora sí que sí. Podemos finalizar. Bueno. Ambos los he jugado en la máxima dificultad que sería legendario. Que no se puede guardar partidas ni nada. La necesaria caballería. Vale. Vamos a darle instrucción. Porque ya caballería ya tengo. O sea. Instrucción mejor. Investigación completada. Euristo. Héroe. Muy bien. Pues venga. Vamos a mejorarlo. Por aquí, por cierto. Debería pillar un agente. Pero no puedo todavía, ¿no? Ah, no. Sí que puedo. Ah, no. No puedo. Eso. Ya me extrañaba a mí. Vamos a mejorar al agente. Que está aquí. Y lo vamos a mejorar. Mira. Esto ya está al máximo. Así que lo siguiente. Pues no sabría yo decir qué sería. A ver qué tenemos por aquí. Menos coste de acciones. Me da igual. Más 10% de la baja para todas las unidades de guarnición. ¡Meh! Este es curioso. Pero es para utilizarlo fuera del general. Este puede estar bien también. Provocar. Mira. Este también está bien. Oplita. Más trae la habilidad de defensa cuerpo a cuerpo a todas las unidades armadas con lanza. Ojo. Porque la mayoría de mis unidades no tienen lanza. Así que no nos vendría del todo bien. Vale. Me voy a dar un banquete con tu corazón. Debloquea la acción. Desmoralizar. Ejército. Reduce un menos 3% la moral de todas las unidades del ejército enemigo basado en el fervor. Vale. Pero eso es en plan si lo atacas o algo así. ¿No? Vale. Tampoco me interesa este. ¿No? Seguirá reclutamiento. Este sí que me interesa. Traedme vino. E ir a buscar a las mujeres. Me asuno al crecimiento. Me notía la penalización al orden público. Vale. Vamos a ver un momentito cómo está esto. Está en 7 positivo. Y lo dicho. Vamos a mejorar al final esto. Y sigue exactamente igual. Vale. Igual es porque cuando estés dentro. O a lo mejor es que aquí ya no hay ninguna penalización. Penalización será algo con el futuro. Así que bueno. Vamos a colocarle una actitud normal para poder ir hasta Segestica. Vamos a declararle a guerra. Eso lo tengo yo clarísimo. Y obtenemos así ya una zona más que interesante. Vale. Hablando de interesante y demás. Esto lo tenemos que pillar ya. Porque fijaos el enemigo que está aquí. Vamos a destruirle el cráneo. Y luego a lo mejor tenemos una batalla chula contra estos suegos. Mientras tanto necesitamos recuperarnos un poquito de unidades. Cambiar esto quizás al bosque sagrado o al de Atenea. No sabría yo decir bien. Vamos a pillar el de Atenea. Total. Por uno más uno menos. Y luego vamos a cambiar esto también a por. Esto que es armadura. Esto no me interesa. Pero es obligatorio. Si no me equivoco. Así que sí. Vamos a poner esto. Es más. Esto lo que puedo hacer es tirarlo. ¿Por qué? Porque lo que quiero es que haya guarnición. Y ahora mismo tenemos cero. Y si hacemos esto tardaríamos tres turnos en tener guarnición. Pero si hacemos esto tendríamos cero turnos en obtener guarnición. Sería más mala. Sí. Pero a ver tendría guarnición. Me cago en panini. Luego esto creo que lo podría eliminar también y pillar comida quizás. No sabría yo. Y esto lo puedo quitar en plan impuestos. Porque si no mejor va. Sí mejor va. Son muy poquitos impuestos. Esto lo vamos a eliminar. También. Y ya estaría. Vale. A ver. Esto. ¿Cómo está? Más o menos está bien. Yo creo que en el próximo turno estará muy bien. Porque de momento aquí será esto un más seis. Y otro más seis serán más doce. Así que el menos once se lo eliminamos. Y aquí tenemos ya el santuario de Posidón. Por lo cual genial. Aquí voy a poner el de Atenea. Que ese es seguro. Y aquí no sé si poner otro de Posidón. Sí. Lo voy a poner porque el bosque sagrado realmente al final. ¿Para qué? ¿No? ¿Para qué? Así que voy a poner este. Ya que tengo un santuario. Pues lo coloco. Además. Total. Este la mejora. Al final va a ser más seis. En cuanto se mejore en el tres. Y la verdad es que más o menos está bien. Aunque yo creo que es mejor los cultivos. Pero bueno. De momento ya estaría. Así que estupendo. Aquí como dijimos. Esto iba a esperar. O lo íbamos a realizar. También sería interesante esto por el tema de la Liqueion. Liqueion porque esto. Podríamos llevarlo al siguiente level. Y la diferencia entre uno y otro. Es que joder. Es que aumenta el doble tío. Y lo dicho. Sería bastante interesante. Me cago en panini. Esto también es interesante. El menos cinco a la corrupción. Y el más dos de orden público. Para todas las provincias también. Como es lógico. Son cinco turnos. Así que. Y luego academia. Academia creo que también estaría bien. Y son siete turnos. Tampoco son tanto, 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 tanto. Y academia ya es una locura. ¿No? Más 24. Es que aumenta el doble. Es que sería una locura. Es que podríamos aumentar. Y disminuir el tema de la tecnología a un huevo. Mira, fijaos. Esto de 19 ha pasado a 18. Esto de... No sé si ha cambiado. Y esto de 8 ha pasado a 7 ya. Ah, no. Perdón. Me he equivocado. Esto sigue estando en 19. Esto sigue estando en 13. Y esto sigue estando en 8. Me cago en... Que por cierto. ¿Cuánto tenemos ahora mismo? Un 145. Igual en el 150 pues se empieza a notar algo. Pero sí. Mantengo lo dicho. La tecnología. Es que claro. Es que me cago en todo. Porque yo ya tengo hierro, tío. Y me gustaría ya empezar a pillar esto de aquí. Pero es que es un montonazo de turnos. Bueno. Siempre podemos pasar luego los turnos súper rapiduti. Además el objetivo para finalizar la serie va a ser que me pueda hacer un... O sea, las nuevas unidades potente y capturar Roma. Ese prácticamente va a ser el objetivo de la serie. Y vamos. Que ya estamos a más de la mitad, ¿eh? De la serie. O sea que queda poquito. Quedarán 6 vídeos o 7. Estamos más o menos a la mitad. Muy bien. Finalizamos entonces, ¿no? Aquí tenemos algo que hacer. Sí. Podemos movernos. Vale. Perfecto. Perfecto. Vamos a revisar aquí una cosa. Que es quedarnos así en fortificar. Y ya veremos qué hacemos. ¿Vale? De momento. Este tío va a pillar más unidades. Por cierto, se supone que esto ya lo hemos... Uy, perdón. Esto ya lo hemos hecho, ¿no? 10 unidades de cualquier tipo. Pero si ya tenemos total 5. Ah, porque me faltan aquí otros 5, ¿no? Genial. Vale. Pues de momento está bien. Esta unidad va a pillar un poquito de todo también. Va a pillar honderos. Uy, 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 uy. ¿Cuánto cuestan? 560. Cuestan una barbaridad. Lol. Pues voy a pillar un poquito de proyectil entonces. 3 y 2, 5. Lo veo bien. También son buenos. Me cago en panini. Y luego puedo pillar... Tengo mil. Pues puedo pillar, por ejemplo... Ay, esto no podría. A no ser. Esto sí que podría. Pero claro, tampoco me interesan esos. La caballería, que siempre es importante. Justito. Ay, mira. Va a ser así mejor. Vale. Pues ya está. Pues ya está. Vamos a empezar a tener menos dinero. Pero también es verdad que en el próximo turno obtendremos mil o por ahí, ¿no? Sí, mil más. Así que eso, pues... Nos ayudará. Eurodo. 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 Vale. Ese es este de aquí, ¿no? Imagino. Sí. Lo sabía. Vale. Podemos mejorar. ¿Qué? Mira, por ejemplo, podemos mejorar esto. Brio renovado creo que está bastante bien. Sobre todo para las unidades que creo que tenemos. Podría estar muy bien. Sobre todo para el general. Brio renovado, como digo, está muy bien, ¿eh? Luego por aquí tenemos inspirar, que no me interesa. Aquí también tenemos uno que era reagrupar e inspirar. No, me voy a quedar con Brio, que me interesa más. Genial. Finalizamos turno, ahora sí que sí. Y vamos a ver estos huevos que es lo que hacen, ¿eh? Ojito, ojito. Y estos huevos están sufriendo aquí atacando Siguidun, que le queda todavía cuatro turnos para la rendición. Y tienen muy poca guarnición. La verdad que tienen basura. Pero, bueno. Podemos intentar molestar aquí un poco, ¿no? No voy a gastar dinero de momento. Lo que sí que voy a hacer es moverme por aquí para intentar ver estas zonas y demás. Tenemos Segestica, faltaría Singuidun y Akin. Así que podríamos ir a por Akin y a por Singuidun. Y genial, la verdad. A por Singuidun voy a ir ya pronto, en el siguiente turno. Estupendo. Estupendo. La verdad que no estoy haciendo ahora muchos cortes. Prácticamente he hecho solamente alguno y ha sido en el tema de la batalla. Pero por aquí la verdad es que no. Lo tengo casi todo muy claro y me gusta hablar. Son las seis y veinte. Cuando estoy grabando esto. Voy a aprovechar para beber un poquito de agua y a paso. No voy a aceptar ninguna alianza defensiva porque eso implicaría que nosotros le tenemos que proteger. Es verdad que ellos también nos protegen. Y no está mal porque nos protegerían por mar. No está mal, ¿eh? No está mal eso. Pero bueno. Fijaos que los huevos siguen ahí, aguantando. Nosotros vamos a movernos ya hasta aquí. Hasta aquí realmente. Y así podemos ponernos en actitud fortificar. Y como nos ataquen, los reventamos. Cosa que dudo que nos ataquen. Así que bueno. Pues eso. Aquí deberíamos movernos hasta esta zona. Deberíamos habernos movido mucho antes. Pero bueno. Hasta esta no. Hasta esta realmente. ¿Vale? Así que en el próximo turno nos moveremos. Sí, aquí. Ya no puedo usarlo. Vale. 6.000. Uh. 6.000 que tenemos. Y a lo mejor es por los oplitas, ¿no? Imagino. Los espartiatas. Estupendo. Que nos han dado 2.500. Vale. ¿Qué más tenemos que hacer? Esto que nos faltan algunas unidades todavía. Ya lo haremos. De momento vamos bien. 5.000 que nos dan. O sea que guay. Por aquí bien. Por aquí bien. Y por aquí nos falta Acitracia. Uf. Así sería esta zona. Compuesta de Éfeso. Pérgamo. Rodas. Y Pesino. Uf. 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 Muchos son de los Ardes. Dos. Otro de Rodas. Que podríamos ir a por ellos. Creo que los Rodenses. Con los Rodas. Solamente tiene una ciudad. Lo único malo que tiene. Bueno. Muy buenas unidades. Y por mar sobre todo. Así que. Ese es el único problema que yo veo. Que como. Que nos podrían incluso quitar. Y era Petra. Y como nos lo quiten. Sería una gran putada. Así que. Nada. Lo dicho. Bien. Asia. Rodas. Pérgamo. Y Éfeso. Que está ahí. Y Pesino está entonces aquí. Vale. Bien. No viene. Más o menos bien. Y luego Nicod Media. Este Vicinia y Pontio. Que también es de aquí. De Galacia. Uf. Vale. Y luego los otros. ¿Cuáles eran? A ver. Tracia. Que está en esta zona. Pulpudeva. Vale. Esto pues ya podríamos ir. Antella. Pulpudeva. Ode. 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 Y Navisos. Que está aquí. Podríamos ir primero a Antella. O a Pulpudeva. Es que Tilly. Tilly también tiene unos navillos ahí potentes. Y cuidado con Pérgamo. Que también está ahí guay. También está guay. Uf. 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 Vale. Pues gente. Vamos a dejarlo por aquí. ¿No? ¿O qué? Sí. Tendríamos que finalizar turno. O me estoy equivocando yo. No llego. Así que me voy a mantener en fortificar. Pero sí. Vamos a dejarlo ya por aquí. Vamos a pillar aquí unas cuantas unidades más. Seguramente podríamos llegar al tema de... Vamos a poner tres unidades. Y tres unidades. O dos. No. Tres. Está bien. Creo yo. O dos. Y tres de aquí. No, no, no. Caballería. Necesito caballería. Me cago en panini. Siempre se me olvida caballería, gente. Siempre. Vamos a pillar una de caballería, aunque sea. Que además va a ser más potente. Va a ser de Tesalia. Que no Tesalia. Y... Y ya está. Y aquí se gastica. De momento está bien. Vamos a mejorar esto en cuanto a qué. En cuanto a orden público, diría yo también. Un poquito. Y con comida, obviamente. Aquí de comida ya vamos bien. Ya tendríamos doce. Así que creo que si ponemos los impuestos, fijaos que ganamos uno. Y en el futuro, un turno. Santuario de Atenea me quita uno de alimentos, pero esto me da tres. Así que tendríamos seis. Estupendo. Como veis, está todo cuadrado. Hemos sabido sumar bien. Y no nos hemos despistado. ¿Vale? Pues lo podemos dejar aquí. Espero que os haya gustado como siempre. Y bueno, nada. Un saludo. Y hasta más ver. Adiós. Adiós.